Como Julio e Isabel, asientos de niños disfrutan de las vacaciones recreativas que realiza la Caja de Compensación Familiar con Fachocó. Porque aquí piscineamos, jugamos fútbol, pintamos en trampolines, pintamos. Hoy estamos haciendo una pijama que está muy buena, con videos y todo. Me siento muy bien con compartir con mis amiguitos, cantar, hablar. Ha compartido con mis muchos amiguitos, ha compartido con mis juguetes y con todos los santos, que ha traído a mi papá y también ha estudiado todos los días en mi escuela. Carla Saldarriaga es una de las madres de familia que inscribió a su hija en estas vacaciones, siendo de buen agrado. Entonces me parece un plan chévere para que él se recree en estas vacaciones y no esté tan encerrado en la casa. La Caja de Compensación Familiar realiza vacaciones corporativas, donde niños afiliados y no afiliados disfrutan sus vacaciones con actividades lúdico-recreativas. Este es un espacio que oferta la Caja de Compensación Familiar del Chocó con Fachocó en temporada vacacional, es decir, durante el receso escolar para toda nuestra población afiliada de categoría A y B, con mayor subsidio del municipio de Quibdó, el cual nosotros ofertamos un paquete recreativo muy atractivo, donde alternamos diferentes actividades, como talleres de pintura, música y danza, en pijamas literarias, recreando, donde sacamos dummies inflables para que ellos salten, los saltarines, actividades de patinaje, de porteando, donde desarrollamos diferentes tipos de actividades que son muy atractivas para que los niños puedan ser felices y esa es nuestra razón de ser, permitir a través de la recreación que nuestros niños tengan espacios de sano esparcimiento y puedan diversirse y integración social. Estas vacaciones recreativas nosotros en Confachocó la ofertamos dos veces al año, en el mes de junio a julio y del mes de noviembre a diciembre. Esta segunda temporada de vacaciones recreativas dura 15 días, que arrancamos el 25 de noviembre y vamos hasta el 13 de diciembre. Creo que es justo para que los niños puedan aprovechar este espacio y puedan hacer uso de su tiempo libre. Nosotros tenemos una programación establecida desde todos los días, de lunes a viernes, desde las 2 y media de la tarde a 5 y media de la tarde. Los padres los traen, nos los dejan a las 2 y media y a las 5 vuelven por ellos y se los llevan a casa. Bueno, digamos, entonces la invitación a toda la comunidad y padres de familia para que traigan a sus hijos, los matriculen y puedan los niños disfrutar de todas las actividades. Bueno, sí, claro que sí, la invitación es a toda nuestra población afiliada del municipio de Quibdó a que inscriban a sus niños en nuestro programa de vacaciones recreativas, que hagan sus inscripciones, que es totalmente favorable, la caja les subsidia casi el 100% de la inscripción. Es para que el llamado es a que asistan, que los inscriban y que los niños puedan participar de esta magna actividad que desarrolla la caja. Aproximadamente 200 niños y niñas están participando en la segunda temporada de vacaciones recreativas. Las inscripciones aún se encuentran abiertas para los padres de familia que quieran inscribir a sus hijos. Andrés Pinillo Espavón, CNC Noticias.